Durante el mes de septiembre todo México se conmocionó al saber que José José, el príncipe de la canción, había fallecido en un hospital de Miami, Florida. Desde su muerte comenzaron a surgir varios rumores en los que el nombre de su hija, Sarita Sosa, salía a relucir, al grado de que la joven, de 24 años, llegó a ser considerada como una de las villanas más reconocidas del país. Jimmy Ortiz, esposo de Sarita Sosa, también se convirtió en uno de los personajes más odiados por los mexicanos, pues se reveló que él vive a costas de José José. La polémica con la hija del príncipe de la canción no se detiene, pues de acuerdo con información publicada en la revista televisión Notas, recientemente se dio a conocer otro escándalo. El medio antes citado, entrevistó a una ex empleada de confianza de Sarita Sosa, quien reveló detalles que se viralizaron rápidamente. De acuerdo con la fuente, cuya identidad no fue expuesta, Sarita Sosa se encuentra como si su padre no hubiera muerto, pues hace unos días salió de vacaciones. Asimismo, explicó que Jimmy tiene antecedentes penales, motivo por el que no la acompaña a eventos como los premios Musa, además de que ni siquiera tiene licencia para conducir. Por estas razones fue que invitó a su hermano a vivir a Miami con él y Sarita, además lo contrató para que fuera chofer y guardaespaldas de su esposa, sin embargo, no pensó que todo saldría mal. Te puedo asegurar que Sarita le ha sido infiel a su esposo con Didier, su hermano. La ex empleada detalló que cuando Sarita conoció a Didier todo era normal, sin embargo, el año pasado comenzó a surgir el romance entre ellos. Sarita y Didier pasaban mucho tiempo solos, por lo que surgió una atracción entre ellos. Las cosas se pusieron más intensas cuando Sarita salía de noche, pues daba rienda suelta a su pasión con el hermano de su esposo. La fuente aseguró que una empleada los cachó teniendo un encuentro íntimo en la cocina, por lo que fue despedida para que no dijera nada. Ahora, se especula que Jimmy sabe de las infidelidades, pero prefiere seguir viviendo cómodamente a armar un escándalo. ¿Qué opción?